Hola, bienvenido a una nueva entrega del canal de valoración de empresas Biotech y farmacéuticas. En este nuevo vídeo vamos a analizar el potencial de una empresa Biotech que tiene una de sus sedes en España. Una empresa que cotiza en Estados Unidos, en el Nasdaq, que nació de la fusión de Acuity y Froptix y que tras unirse a Exegenix con una M&A surgió Opco Health. En 2009, Opco absorbe Chilean Pharma. En 2010, la mexicana Pharmacos Exacta. En 2011, adquiere Claros Diagnostics. En 2012, la israelí FineTech. Y en 2012, la española Nutraceutical. Y así hasta una docena de adquisiciones en un gran ejemplo de crecimiento a través de adquisiciones y de fusiones. El resultado es la actual empresa Biotech y pharma Opco Health con presencia en Estados Unidos, en Canadá, en Latinoamérica, en Europa y también en Israel que cotiza en el Nasdaq de Estados Unidos bajo el tique OPK. Opco Health es una empresa de biotecnología muy diversificada que opera programas de desarrollo de diagnóstico y farmacéuticos. El negocio de diagnóstico de Opco incluye una división central de pruebas genéticas. Tiene también una empresa farmacéutica de desarrollo y suministro comercial, así como una operación de cadena de suministro global. Y una sociedad de cartera también en Irlanda. Opco también posee un fabricante de ingredientes farmacéuticos activos especializados en Israel. El negocio de pruebas de bioreferencia de la compañía consiste en pruebas de rutina que miden varios parámetros de salud, como las funciones del corazón, del riñón, de hígado, de tiroides y otros órganos. Entre sus áreas de negocio se encuentran los productos veterinarios, los test de diagnóstico de COVID-19, la elaboración y comercialización de genéricos, plataformas de diagnosis en consultas y hospitales y la investigación de nuevos medicamentos para enfermedades como la deficiencia de la hormona del crecimiento tanto en niños como en adultos o enfermedades crónicas del riñón en fase 3 y en fase 4. La empresa cuenta con más de 5.000 empleados, con sedes a través de empresas participadas en más de 8 países y su año fiscal finaliza a 31 de diciembre. Tiene una capitalización bursátil de unos 2.500 millones de dólares y ventas de más de 1.900 millones. En la figura de presidente y de director ejecutivo se encuentra Phil Frost, que está al frente de Opco desde el año 2007. Llama la atención que tiene 85 años de edad y un patrimonio de más de 2.5 billions, lo cual es admirable pues en mi opinión tiene auténtica vocación ya que no le hace falta a su edad seguir liderando este gigantesco proyecto, ni por años ni por dinero. Phil estuvo trabajando anteriormente en Teva Pharmaceuticals y ha desempeñado diferentes funciones en fundaciones de Estados Unidos, de Rusia y en el Hospital Monte Sinaí de Israel. Como vicepresidenta y directora de Desarrollo y Sistemas Tecnológicos se encuentra Jane Xiao, que ha desempeñado muchos años de su dilatada carrera en el mundo de la veterinaria. Asimismo ha estado en empresas como IVAX, Sorrento Therapeutics o Probiotech. Pero la figura más interesante del equipo directivo es el doctor Charles Bishop, que ejerce como director de la división de negocio de enfermedades renales de Opco desde el año 2006. El doctor Bishop cofundó Proventive Therapeutics en septiembre del año 2005. Proventive Therapeutics y su medicamento principal, conocido como Zetap 101 Capsules, aprobado por la FDA en 2016 como Rayaldi, fueron adquiridos por Citocroma en junio del año 2006 y posteriormente fue comprada por Opco. Desde septiembre de 1987 hasta junio del 2005, el doctor Bishop ocupó varios puestos de alta dirección en Bonker International, una compañía farmacéutica pública especializada en el desarrollo y comercialización de terapias hormonales con vitamina D y dirigió la empresa desde sus inicios hasta después de los lanzamientos comerciales de sus dos primeros productos. Bajo el liderazgo del doctor Bishop, Bonker avanzó en una cartera de productos vitamínicos patentados de hormonas y análogos para diversas etapas del desarrollo del hiperparatiroidismo secundario, conocido como HPTS, una enfermedad ósea metabólica también para la psoriasis y cánceres de próstata, la de mama y de colon. Bonker fue adquirida por 720 millones de dólares por Genzime Corporation en julio de 2005. Antes de unirse a Bonker, el doctor Bishop ocupó varios puestos en la división de atención médico de Procter & Gamble Company. El equipo directivo, como ven, tienen una gran experiencia en el sector y han lanzado al mercado otros medicamentos en otras empresas biotech. Además, tienen un dato muy bueno, poseen el 7% de las acciones de la empresa. La empresa cuenta en la actualidad con 45 millones de dólares de caja y al tener un ratio de consumo de efectivo de 60 millones de dólares anuales, tiene asegurado efectivo para seguir operando en los próximos nueve meses, sin tener que acudir a rondas de financiación sucesivas. La empresa, además, tiene 640 millones de acciones emitidas, lo que supone una gran dilución, a pesar de que son 410 millones las que están en el mercado actualmente como float. Posee un working capital de 148 millones anuales, con poca deuda neta, si bien tiene un coste de capital del 11%. Actualmente tiene un dato malo, y es que un ratio short del 16% del total de las acciones emitidas, con un 11% del total de dichas acciones en posiciones bajistas, lo cual es bastante elevado. Este año, 2021, la acción ha permanecido en tendencia bajista, perdiendo un 10% de su valor. Para calcular su actual valor intrínseco hay que realizar dos tipos de análisis. Por un lado, un análisis fundamental para su actual negocio, ya que está generando caja con ventas de casi 2 billones, y por otro lado, hay que calcular el valor de su pipeline y los futuros lanzamientos de medicamentos. Asimismo, hay que tener en cuenta que tiene un elevado aporte de facturación su negocio de diagnósticos de COVID, el cual en los próximos meses puede descender en picado. Por poner un ejemplo, es proveedor en Estados Unidos de las pruebas de COVID-19 para la NFL, la Liga Nacional de Fútbol Americano, entre otros grandes contratos. Opco Health tiene líneas de investigación y ensayos clínicos en sus últimas fases para la deficiencia de la hormona del crecimiento en niños y en adultos, y para la enfermedad crónica del riñón. En concreto, les quiero hablar sobre su medicamento estrella, Somatrogon, el único medicamento dirigido a paliar las deficiencias de la hormona del crecimiento en niños. Espera su aprobación para el 30 de enero del año 2022 en Estados Unidos, si tiene el visto bueno de la FDA, claro está, y también ha presentado petición de comercialización para Europa y para Japón, esperando su posible aprobación para también durante el año 2022. Este medicamento de Opco tiene como partner a Pfizer, lo cual es una garantía de éxito. Somatrogon consiste en la secuencia de péptidos naturales de la hormona del crecimiento nativa. Este tratamiento, en comparación con las terapias de reemplazo actuales, está diseñado para reducir la frecuencia de inyección de administración diaria a solo una vez a la semana en adultos y niños con deficiencias de la hormona del crecimiento, lo que parece una gran ventaja. Su otro medicamento, que ya ha sido aprobado y que actualmente se encuentra en fase 2 para la enfermedad del COVID-19, es Rayaldi, que tiene unas ventas actuales de 40 millones de dólares, con un equipo de ventas formado por 80 personas, siendo estas ventas bastante bajas para un medicamento aprobado por la FDA. Todo hay que decirlo. Rayaldi es el único medicamento en el mercado para tratar el hiperparatiroidismo en pacientes con insuficiencia de vitamina D para enfermedad crónica renal en fase 3 y en fase 4. En cuanto a los partners que trabajan con Opco, como ya hemos destacado, está a su acuerdo con Pfizer. En la actualidad, Opco Health tiene un market cap de 2.580 millones de dólares, que dividido entre las 640 millones de acciones emitidas nos da una cotización actual de 3,90 dólares por acción. Tiene un potencial de ventas de 3,5 billions anuales, incluyendo la posible aprobación de Somatrogon, lo cual nos daría un price to sales multiplicado por tres veces. Asimismo, hay que esperar una disminución de sus ventas por test de COVID-19 de 500 millones de dólares. Por tanto, su precio futuro por ventas descendería a por dos veces. Asimismo, la proyección de ventas de Somatrogon es de 1,4 billions, teniendo en cuenta una penetración del mercado del 35%. Puede ser superior, pues no hay otro medicamento de sus características actualmente. La probabilidad de recibir la aprobación de la FDA es del 87%. Por tanto, corregimos esa posible venta de 1,4 billions, la bajamos a 1,2 billions. El total de ventas para el próximo par de años, calculado de manera anual, sería de 2,4 billions. Por tanto, nuestro price target o precio objetivo para la acción es de 5,07 dólares o solo un 30% de potencial alcista. Los analistas de Ladenbarth, Zalman, le dan un price target de 7 dólares. Así, si ponemos encima de la mesa los factores positivos y los factores negativos, podemos ver que en el lado positivo hay que destacar que la directiva de la empresa posee el 7% de las acciones y que es una empresa bastante diversificada y muy bien gestionada. En el lado negativo, destacamos que tiene un potencial de subida de solo el 30% para una empresa de sus características, para una empresa biotech, entre otras cosas porque su pipeline es escaso. Tiene apenas dos o tres medicamentos en estudio pendiente de aprobación. Asimismo, tiene una reducción de ventas significativa y poco cash en caja actualmente, que si fracasara su lanzamiento, el que está previsto para el mes de enero del año 2022, haría que se hundiese más en bolsa debido a que tendría que pedir dinero prestado para seguir investigando. Como puedes ver, este análisis es solo mi opinión, mi opinión personal, cuyo objetivo es mostrarte cómo analizar una empresa biotech. En este caso, una empresa que ya tiene productos en el mercado y que espera la aprobación de nuevos medicamentos. Con lo cual, tenemos cash y expectativas. Sígueme en las redes sociales, en Twitter, con el hashtag arroba sirprotein o escríbeme un mail a la dirección de mail biovalueinvestor arroba gmail punto com. También me gustaría comentarte que escuches algunos de los podcasts que publico quincenalmente en iVox, también en el podcast, y que se llaman Bio Value Investor, donde puedes aprender más cosas de este apasionante y rentable mundo de la inversión en biotecnología. En este caso, en biotecnología médica. Así que un saludo y cuida tu salud. Gracias. 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 Gracias.